En una publicación que está en las redes sociales, la animalista Ida Misaceros denuncia un caso aberrante de maltrato animal, donde rechaza un caso de sofilia de una ternera de apenas tres meses de nacida, quien habría sido abusada. Al parecer, esta misma persona ya tiene la costumbre de cometer hechos como estos. Que se registre un hecho tan aberrante como el que fue reportado esta mañana por una comunidad campesina que tienen una finca ubicada en lo que se conoce la vía del antiguo matadero de Copetrol. En este sector, según los propietarios de este semoviente, que es una ternera de tan solo tres meses de nacida, que fue encontrada en una situación deplorable, con señales de haber sido abusada sexualmente, también porque son conocedores que se han presentado estos hechos en anteriores oportunidades en el mismo sector. Hacemos la denuncia oportuna ante la autoridad ambiental, en este caso la policía ambiental, para que se presente en el lugar y se haga la valoración médica, la cual se hizo efectivamente con un médico veterinario y su tecnista, quien en los primeros indicios señala que el animal al parecer fue abusado sexualmente, presentaba rasgos de sangre y otros fluidos que serán presentados como elementos ante una instancia judicial. La denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente.